El señor John Travolta y Alicia Newton-John Sí, John Travolta y Olivia Newton-John interpretan esto que es un super clásico de esa película You're the one that I want, tú eres lo que quiero Bueno, súbele porque ¿Y qué le hiciste a Chuy Sierra? No, no sé Oye, Sile, se agarró contra mis cuates Porque no quiere al presidente, a la secretaria del PRI Ay, no, 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 qué culpa También se agarró contra todo, pobre Algo le pasa, vamos a comprar una bicicleta nueva para que pedalee el doble Oye, anécdotas de Alicia Newton-John, mi querido Pepe Olivia Newton-John, bueno, era una cantante A la que todo el mundo pensaba que era australiana porque vivió de niña en Australia Pero en realidad era inglesa Sin embargo, sí creció unos años en Australia Posteriormente su familia se mudó a los Estados Unidos Y ahí comenzó una carrera muy jovencita cantando música country Hasta que de pronto pasó de ser una cantante de country a ser una super estrella mundial en vaselina Y entonces ya se convirtió en una estrella En 19 años se convirtió en estrella En una estrella de la música pop 10 años más que John Travolta, ¿no? Sí, 10 años más que John Travolta Y sin embargo, pues se vean muy ad hoc, ¿no? Sí, digo, esa película de vaselina será por los siglos de los siglos Un ejemplo de la cultura pop de ese Estados Unidos Que de los años sesentas que, bueno, pues ya no regresará Y muy difícilmente veremos Nadie va a superar el papel de Olivia Newton-John en Sandy Ni de John Travolta en Danny Zuko Dos ejemplos de una muy buena producción Bueno, Pepe, amigos del auditorio, déjenme les comento La inflación pues está pues creciendo El pasado jueves El Banco de México hizo un anuncio De su tasa referencial aumentó Y bueno, estamos ante un escenario complicado La inflación sigue subiendo Desde el 2001 No habíamos tenido una inflación tan alta Y para diciembre los especialistas señalan que Es muy posible que la inflación llegue al 10% Es decir, su dinero va a valer menos Pero uno de los sectores que puede enfrentar Una turbulencia, por así decirlo Pero también es un ente generador de riqueza En la industria de la construcción Y quiero saludar con mucho gusto en esta tarde Al joven empresario Rubén Gutiérrez García Él es vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción Y representante de una firma constructora de vivienda Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Rubén Hola, Samuel Muy bien, gracias Gracias, ¿y tú? Aquí estamos chambiando, mi querido Rubén Oye, Rubén ¿Cómo van a enfrentar ustedes los constructores? Sobre todo los de vivienda Este reto que tienen por delante El aumento de las tasas de interés El aumento en el índice inflacionario ¿Cómo van a buscar los canales para poder generar empleo, riqueza? Y sobre todo que se conviertan en un punto de referencia Para poder aminorar esos efectos negativos que puedan tener estos índices económicos, mi querido Rubén Gracias, Omar Mira, sí, ahorita la verdad que mundialmente estamos viviendo una inflación bastante alta Ahora sí que empezó con el tema del COVID Después se pasó con la guerra, la invasión de Rusia, Ucrania Y cada vez que están saliendo más nuevos virus Todos los temas que Estados Unidos visitan países Y se hace una bonca, pues a fin de cuentas nos pegan en México, ¿verdad? Bueno, pues ahorita la industria de la exposición Un poquito más Encontrando más en la vivienda Pues la verdad que sí está subiendo bastante Algunos insumos nos están llegando hasta 50% más caros O sea, de la noche a la mañana el cemento aumentó un 10% Ahorita el acero también llegó a niveles récords Y bueno, pues la verdad que un tema que mencionar Es que nosotros siempre tenemos que seguir manteniendo la calidad Para, a fin de cuentas, para nuestros clientes Nosotros, bueno, yo represento a la empresa Paragon Desarrollos Y bueno, la verdad que nosotros tenemos que Estar realizados por Infonavit Y a fin de cuentas, esa supervisión no nos permite Bajar jamás la calidad Más tarde ahí por ahí Escuché que vas a entrevistar a Mario Rojas en el legado Gran empresa ya Y mira, la verdad Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer Es innovar Innovar en procesos Porque muchas veces queremos hacer la construcción De la manera más tradicional posible Y a lo mejor queremos ahorrarnos un poquito En materiales Pero lo que más se puede ahorrar En este tipo de situaciones Es el tiempo Porque a fin de cuentas Tú reduces tiempo y reduces costos En este sentido, Rubén Ahorita, en cuanto anda Oscilando una vivienda Tipo popular Y qué implicaciones tiene El construir una vivienda Tipo popular en la economía Por ejemplo, de Ciudad Valles ¿Qué tanto tiene una inversión Una repercusión en el mercado local? Bueno, mira Ahorita Si bien Bueno Nosotros creo que somos los únicos Que estamos manejando Oficialmente viviendas de interés social Avaladas por Infonavit Que se pueden comercializar Ya sea, con el crédito bancario El ejército Y la verdad que ofrecemos todos los créditos Nosotros ofrecemos viviendas Desde 430 mil pesos O sea, somos las viviendas más económicas De todo Valles Y la Huasteca Esto te lo comento Sí Porque nosotros Estamos ahora sí que Muy interesados en En buscar siempre Que la gente Trabajadora Más esfuerza Pueda Pueda adquirir una casa Y el problema es que muchas veces Ahora sí que Se empiezan a subir los costos Ya todos los desarrolladores Se van mejor a hacer casos más caros Para ganar más dinero Nosotros la verdad Estamos enfocados mucho En la gente En el tema social Obviamente tiene que ser negocio Por eso Por algo trabajamos ¿Verdad? Pero Pues Si buscamos Aminorar Aminorar Todo lo Cualquier Cualquier Líder Para nosotros Poder darle a nuestros clientes En nuestros Faccionamientos Vía San Pedro Vía San Miguel Y el Residencial Aura Tratamos de De darle La verdad que De las viviendas Más Más económicas De mejor calidad Por ejemplo Muchos Muchos desarrolladores Lo que te comentaba Hace rato Siguen construyendo Con cables Así Que están Tienen ahora Así que todas Todas las Todas las Colgaderas Ahí en sus calles Nosotros ofrecemos Calles de 14 metros De ancho Que la verdad Están gigantes No hay No hay Colocables En nuestros Desarrollos O sea Está Completamente Limpio Tienen internet De cidad Óptica Todo Todo Pasa Por Subterráneo En ese sentido Rubén ¿Cuál es el escenario que ven ustedes Como parte de la industria de la construcción En un escenario Económico complicado No solamente en México sino en el mundo ¿Qué tanta dependencia Tenemos de estos materiales que se construyen En las viviendas ¿Qué tanto tenemos dependencia del extranjero Y todo lo que a veces Puede repercutir en el precio final Rubén Ahora sí que Dos de los Principales que son el cemento Y el acero hay productores Muy fuertes mexicanos Aquí el detalle es que Nada más Punta a pensar El productor mexicano de acero y de cemento Dice que prefiero venderlo Aquí o mandar Por ejemplo mandar el acero Exportando a Estados Unidos Entonces En ese sentido Tiene que subir sí o sí el valor Hasta cierta parte Nos afecta Directamente a nosotros Pero hasta cierta parte Pues es algo impendible O sea Si Estados Unidos Que es el Que paga más caro Que tiene la lana del mundo Le pueden vender más caro Pues no que nos lo vayan a vender A nosotros Si pueden pagar Mucha manga mañana Entonces eso Ya a la larga Nos afecta Y nos empieza Nos empieza a repercutir Después ¿Qué nos pasa? Nosotros nos empiezan a subir Todos los materiales Tenemos que subir El precio de la vivienda Yo por eso Samuel Aquí Un consejo Que doy Ahorita A todos los amigos Que nos escuchen El momento Ideal Para centrar De aquí Una casa Es hoy ¿Por qué? Porque mañana A fin de año El siguiente año Las casas van a estar más caras Van a estar mucho más caras Ahorita todas Nosotros podemos Si con algún proveedor Pudimos Este Ahora sí que nos pudieron Ahora sí que mantener Algunos precios Y bueno A fin de cuentas Esos precios Podemos todavía aguantarlos Ya el siguiente mes En septiembre Y en el último trimestre Del año Van a subir los precios más Y las ciudadanas Tienen que Elevar el costo De las viviendas Por eso Hoy es el momento ideal Para comprar una casa Pues yo creo que Esta parte De los De cómo Se tiene que Enfrentar El reto De la inflación Y pues Del aumento Las tasas de interés Pues yo creo que Estos son escenarios Que tú estás vislumbrando Comprar una casa Ahora Pero también Al comprar una casa Estás generando economía ¿No? Claro Claro Completamente Nosotros por ejemplo Damos economía Aquí a toda la zona Desde Desde Gente obrera Que la verdad Que con estos calores Es admirable Ver cómo Trabaja Sol a sol De siete de la mañana A siete de la noche Y también Obviamente Pues en la parte En la parte Administrativa Tenemos Tenemos oficinas Y pues a fin de cuentas Atrás de la cadenita De valor De De En la casa Vienen Vienen todos Nuestros proveedores Que a fin de cuentas Son nuestros socios Comerciales Y que todos Ellos Dan empleos Entonces Directa Indirectamente La construcción En general Es una industria Que derrama En demasiada economía Y demasiados empleos Pues mi querido Rubén Te agradezco mucho Que nos hayas tomado La llamada Y sentir Contar esta historia Esta Parte real Que están viviendo Los desarrolladores De vivienda Parte De la industria De la construcción Que son ustedes Y creo que Esa situación La debe de entender La gente Generar Vivienda Generar proyectos De infraestructura De este tipo Pues no solamente Beneficia al que va Y como dice Mendrón O no También hay una derrama Para quien la construye Te quiero agradecer mucho Mi querido Rubén Que nos hayas tomado La llamada Te agradezco muchísimo Samuel Te dame un fuerte abrazo Y bueno Antes de Antes de Pedirme El Este Ánimo O sea La inflación A fin de cuentas No va a seguir avanzando Pero la economía Tiene que seguir Y nosotros tenemos Que seguir trabajando Y a echarle ganas Gracias Samuel Hasta luego Muchas gracias Rubén Es Rubén Gutiérrez García Empresario Vicepresidente de la Cámara Mexicana De la industria De la construcción Vamos a una pausa comercial Regresamos No te vayas Tras la pausa Continuamos en Emsa Valles Punto com Radio Periodismo Diferente En la rains No te vayas Con